Víctor Vení Víctor Vamos a tocar el de Caliparquís ¿Dónde está Víctor? ¡Vamos! 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 ¡Está en mí! ¡Está en vos! ¡Está en vos! ¡Está en vos! ¡Está en vos! ¡Vamos! ¿Puedo decir? ¡Sí! ¡Párate Víctor! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡Vení Víctor! 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 ¡Dame Víctor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!